Este es el momento en el que nuestro corresponsal de Teleantioquia Noticias en la región de Urabá, Raúl Pérez, y las autoridades son objeto de un ataque con disparos de armas largas y cortas desde el otro lado del río Sucio, mientras se efectuaba un operativo contra la minería ilegal en Urabá. El clan del Golfo, y efectivamente tenían unas personas allí con armamento y trataron de impedir que la Policía Nacional cumpliera con su función constitucional, trataron de hostigar, hostigaron nuestro personal, pero afortunadamente no tuvimos novedades. En el operativo, que se inició en horas de la madrugada, participaron 50 uniformados en seis vehículos rumbo a la vereda Taparales, zona rural de Dabeiba. Para llegar al Cañón de la Llorona, caminaron durante una hora por una vía recién construida, lo que hacía presentir la presencia de la maquinaria pesada usada en esta actividad. Y se destruyen dos máquinas retroexcavadoras, las cuales estaban allí siendo utilizadas para explotar oro, y estas máquinas tenían un valor de aproximadamente 350 millones de pesos. Al llegar a orillas del río Sucio, en el Cañón de la Llorona, fue evidente el daño ambiental causado por los ilegales en la búsqueda del preciado metal, con métodos nocivos para el medio ambiente y la salud humana. Rápidamente expertos en explosivos procedieron a dinamitar dos de las cinco máquinas halladas en el lugar. Según las autoridades, el costo de las dos máquinas destruidas es de 500 millones de pesos. Se estima que cada mina ilegal en este sector puede producir más de 400 millones de pesos al mes a los grupos delincuenciales que controlan este delito en la región.